A ver, el 80% que habéis aprobado matemáticas, podéis iros. Y zarta uno y dice, ¿y el 40% del restante que hacemos? Dice el doctor, que tengo... Llevo una semana que no escucho absolutamente nada, pero absolutamente nada por este oído. Dice el doctor, a ver, diga 100. Dice este, 50. De que yo, yo, han detenido al mecánico de mi barrio, tío. Le han detenido por vender droga, tío. Y si hay que ver yo siendo cliente de toda la vida, y no sabía yo que arreglaba coche este hombre. Se lo dedicaba a ese hombre, ¿eh? Sí, un niño que arreglaba coche este chaval. Qué barbaridad. Papá, pamplina de estas que nos gustan. ¿Eh, Guaquín? Dice, papá, papá, papá. ¿Qué tan roba el coche? Y se ha visto que nació, dice, no, pero le he cogido la matrícula. Dice, 43 años, gilipollas, niño. Veo que mi cuñado Ramiro, ¿eh? Mi cuñado Ramiro. Mi cuñado Ramiro, pero me va a quedar a venir si nos apagan los focos y nos quedamos sin programa. Yo me quedo que te iba a traer, eh. Dice, Ramiro, no, Ramiro, no. Ramiro le hace falta un jervo. Ramiro, no, Ramiro le hace falta un jervo. Ramiro, no, Ramiro va a Venecia. Va a Venecia y le atropella un coche, Ramiro, no. Me hizo el otro día, Luis, ¿tú crees que yo soy gilipollas? Le digo afirmativo y está engañado y mencionaba, ¿eh? Ramiro, no, Ramiro. Este chaval le hace fotocopia a los folios en blanco para tener más. No sale del pozo, este chaval. Va peor, ¿no? Que va, que va, está hecho por bollón. Y uno que llama por teléfono dice, oye, le llamamos de Durex. Le llamamos de Durex. ¿Qué le pareció el preservativo que le mandamos el año pasado? Y dice, oye, no me habéis dado tiempo de...